Disfruto acariciarte, me complace amarte, daría cualquier cosa por estar siempre aquí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Y con este momento los queremos invitar al centro de la pista, vamos a vernos los temas de Churula Puebla, Grupo Jujuy, vamos a bailar sabroso Disfruto acariciarte, me complace amarte, daría cualquier cosa, quiero disfrutar tus besos, tus caricias No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Fírmale Kilo La Sombra Videos El Kilo Grupo Cucú Rigo y Charlie Por aquí están Y este es El mes que viene El Sabón En la Unión Americana Y no más que eso Un cosa Un famoso pecho Pequilla de Hernanda Mi chamaco El Percho Pequilla de Hernanda Traba el equilo Dice Los años van pasando Nosotros vamos Nuestra industria Y emergiendo Hoy, ayer y siempre Sonando Puro poderoso Puro poderoso Puro poderoso En la cumbia Martín Siempre con la sombra Y ese es Muchas gracias Venga para Scrappy Oh, 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 oh Manny Lucero Sensación latina Mi compadito Mexiquín Ese chismas junior Asega Churro Más Espinosa Productions Loquito Contra King DJ Luigi Ese chino Aldo Tan primordial Chaco Chaco Power El Panda Daniel Medina Y ese es mi chamaco El famoso Axel Haces esas cosas Sí Déjame quererte Entrégate a mí Ahí nomás Cómo la goza No Ocha la banda Y la delfia Contigo yo quiero Envejecer Todo chiquitita Quiero darte un beso Contigo yo Con la tranquilidad Del popo En el amor dormida Quiero que nos des Un pa' bienvenida Con la banda Son Andrés Calpa Desde el barrio Desde Santana Y chamaco el gringo S. Henry Max La hermosa Emily Armando Famoso Alex RM Sonido Arias Pura banda Samurai De Coraza Ya presentes hoy Con quien En su carnal Y para mi silencio Puros imparables Desciendas de los éxitos Esta noche ya presente En Kioto TV Hasta que te dejas ver Desgraciado Sabroso Rico los tambores Cueros Recueros Cueros 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 Hay nomás que sabor Y mi carnal Chiquito corazón Y sus tres amores Esa noche En lo original Rico, suave Tosa, sabroso Dice Tota que un olor Y la revue Esa noche va a ser En el momento En el momento Quiero Y la revue Y la revue Así venimos Pisa Daniel Merina Y los poderosos De la cumbia Ahí está por la madrina, Eliana Disfruto, mirar cada móvil, la visión que tengo Mi gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Solo contigo mi amor, mirarte un beso, de ver con el tiempo Hay en casita, dar tus secretos, mirarte tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Sabrosa la cumbia Y mi carnal, Chiquito Corazón y sus tres amores en Indianápolis Y la nueva era Y nuevamente mi carnal del fútbol, Cristian Esquino Ya que nos acompaña la banda Chilanga Pásate un grito Les pondremos un temita Hey Chance De aquí en la producción de sax Y los poderosos de la cumbia Todos mis chamacos poderosos de la cumbia Disfruto mirarte, cada movimiento, visión que tengo Rica cumbia Mi gusto valorarte, nunca un día tentarte Dice un saludo, para el famoso Chucho No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, con mi tiempo Guardar tus sentidos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Con los inconstitibles de Nueva York Y el sentimiento del pequeño Jerry Y este era Mi chamaco El Chato Galvez Inconstitible Sabroso Eso chingados, hasta ahí